Pues busca a otro perro ¡Encuéntramelo tú! Te ha enfadado, eh Se ha quedado un poco mosca, eh Lamento que me hayas visto así La impulsividad me viene De familia Tú has causado esto Y creo que lo justo Es que lo arregles Vale Dime dónde guardáis aquí Los bichos de varias cabezas Y te lo traigo de inmediato No, 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 no Mi querida guardiana Mi reino, mis normas Tengo cuatro puertas Y en vez de un solo vigilante Para todas Quiero que me consigas Cuatro Uno para cada una El inframundo está repleto De leyendas Reyes Y héroes perdidos Y todos ellos buscan un propósito Tú Podrías dárselo Cerbero era un guardián muy celoso ¿Qué humano podría sustituirlo? Ninguno Una leyenda Sin embargo Inmortal a los ojos de los vivos Infundiría pánico en cualquiera Que se atreviese a cruzar Búscame cuatro Y si no encuentro a esos vigilantes ¿Qué pasa? La frontera entre el mundo de los vivos Y el de los muertos Se desdibujará Las pérfidas criaturas Encerradas en el tártaro Camparán a sus anchas Las almas de los mortales Errarán perdidas Por toda la eternidad Y yo estaré muy Muy Enfadado Si me enseñas a usar la vara Acepto el tártaro Ah, sí Las pruebas de la guardiana Ya me han dicho que no te detendrás ante nada Para aprender a usar ese ridículo palitroque Ese ridículo palitroque Haremos una cosa Ve a hablar con Caronte, mi barquero Ayúdalo a ponerlo todo en orden Y yo te ayudaré a cumplir tu destino ¿Ves lo que has hecho? Están por todas partes Arréglalo Lo arreglaré Mi hermano y yo Hemos hecho una apuesta Sobre si vas a tener éxito o no No me decepciones Te aseguro que no te gustaría Seguir en deuda conmigo Lo de palitroque me ha hecho gracia Lo de palitroque me ha hecho gracia Ocupar la brecha El té no tiene efecto devastador Sobre los vivos En la salud máximo de Cassandra No se puede hacerse Ahora tengo que Ah Ok 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 ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué me sentía tan delir? Lo entiendo Y eso es muerte Directamente, en plan Vale, a ver Plonky, plonky Y... Este mapa es Más pequeño y agradecido Que Icaro se cuele En absolutamente todo Me hace mucha gracia Ubisoft presenta El destino de la Atlántida Capítulo 2 Tormento de Hades ¿Qué cambia de visual? Sí, sí, sí La verdad que sí El aire aquí es más denso Me cuesta respirar Yo bueno Es que la gente aquí Respira más bien poco Las cosas como son Ya gesto el oficio ¿Qué? ¿Qué tal mi día? Bueno, pues he matado A una bestia de tres cabezas Hades me ha gritado Y ahora me voy a conocer Al barquero del inframundo ¿Qué tal el tuyo? Bueno, a ver Dicho así Hola, buenas Este sol no da ningún calor Hostia, hay cola, ¿eh? ¿Eres tú el barquero? Un barquero muy ocupado Acaban de matar al guardián de la puerta Y estoy hasta arriba De recién llegados En descomposición A no ser que te mande un dios Para poner parches a los agujeros Y arreglar este desastre interdimensional No quiero saber nada de ti Pues resulta Que vengo de parte de Hades ¿Qué ha hecho una pequeña Ilustrosa mortal como tú Para acabar en deuda Con el dios del inframundo? Matar a Cerbero Bueno, ahora que el perro grande ha muerto Se han abierto brechas En todo el inframundo Los prisioneros del tártaro Y sus cachorrillos Están atacando a mis pasajeros Mira, debo encontrar cuatro vigilantes Para proteger las puertas Y cerrar las brechas Hades dijo que te podría ayudar Increíble Haz cruzar el inframundo a una mortal Para resolver asuntos Que solo puede arreglar un muerto Solo puede arreglar un muerto Por eso me sentía tan débil Al luchar contra esas cosas El último mortal Que trabajó para Hades Usaba una armadura especial Pero le hicieron pedacitos La armadura está diseminada Por todo el reino Mi madre me dijo Que mi camino sería duro Pero no me preparó para esto Y tendrás que luchar contra unos guerreros Muy vengativos Para conseguir cuatro de las piezas De la armadura La quinta Unos guantes Ha desaparecido Te irá Muy bien Imagino que eso será como Lo de El Minotauro Que podías tener La armadura de Perseo Era de Perseo Si no Que te vuelves una ¿Por qué es tan especial Esta armadura? La forjaron en el yunque de bronce Que cayó al tártaro Y permite a los mortales como tú Ver lo que no deberían ver E ir a donde no deberían ir A Hades no se le ocurrió mencionarlo Es muy particular Te imagino ¿Dijiste algo sobre unos prisioneros? Los peores criminales del inframundo Están encerrados en la prisión del tártaro Muchos han escapado a través de las brechas Y nos ponen en peligro al resto Seres honrados, trabajadores y apasionados ¿A qué te refieres exactamente Cuando dices cachorrillos? A los perros de Hades Unas criaturas con muy malas pulgas Que destruyen las almas de aquellos A los que un servidor no permitió cruzar El Estigia Comprendo Es hora de poner este sitio en orden Solo consigue una armadura Vence a unos guerreros furiosos Y encuentra cuatro vigilantes Para el inframundo Vale Como eres nueva por aquí Deja que te aconseje El estanque Yermo El campo de batalla eterno Y el palacio de Hades Son unos lugares excelentes para empezar Y si te sobra algo de tiempo También tendría algún trabajillo para ti Ok Ok Eh Bueno, claro Vale, 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 vale A ver, imagino No sé, este mapa El mapa es curioso un rato Aquí sí que voy a hacer que el caballo vaya a su bola Porque Me estoy perdiendo con tanta montaña y tanta mierda Vale Vale Daré por hecho Que aquí no puedo ir Porque esto Es a lo que Ahí nos Uh Vale Tengo que A esta gente Antes de limpiar el mapa, ¿no? Básicamente Comprendo Sí El grabado sé cuál es Unas huellas Muy pequeñas No son de un adulto Phoebe Va a ser Phoebe Phoebe ¿De quién pueden ser estos huesos? ¿Cuguetes En el inframundo? ¿Qué es esto? Un mensaje Hostia, pues puede ser Phoebe Y sí Hay un grabado Que literalmente es Que no afecta En plan que La penumbra esa No te quita vida Que daré por hecho Phoebe 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 Un gusto Un gusto conocerte Casandra ¿El águila es tuya? Me encantaría tener una Lo sé muy bien Phoebe Lo sé muy bien Tienes un amuleto ¿Qué estás haciendo aquí? Jugar ¿Cómo sabes mi nombre? Jamás podría olvidar tu nombre No he dejado de recordarte Ni un solo día Pues tú no me suenas Trabajas para el señor De un solo ojo ¿Quién es? El que me dio agua Cuando tenía sed ¿Has bebido agua Del leteo? Phoebe Esto es muy importante Necesito que recuerdes Quien te la dio No No recuerdo su nombre Se llevó mi juguete Tenías un águila Igual que Icaro Si recuperamos tu águila Puede que te acuerdes No Me acuerdo de todo O eso creo Piénsalo bien ¿Sabes a dónde se llevó Tu águila de madera El señor de un solo ojo? Me parece que dijo Algo sobre un pozo ¿El pozo de la privación? Eso es ¿Recuerdas algo que pasara Antes de que bebieses Esa agua? Pues no Siempre he estado aquí El señor de un solo ojo No debería haberte dado Esa agua Ni haberse llevado Tu águila Vamos a recuperarla ¿Eso es robar? No vamos a robar Lo vamos a tomar prestado Pero me gusta Tu forma de pensar ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres que vayamos De aventuras juntas? Vale Pues que empiece la aventura Me da mucha ternura Y tristeza Me refuerdas mucho A una niña Que conocí en Cephalonia ¿Has estado allí? No Siempre he estado aquí ¿Cómo era esa niña? A ver Era Valiente Y lista Decía que me admiraba Pero En realidad era yo La que la admiraba a ella ¿Que la admirabas? ¿Y se lo llegaste a decir? No Quería hacerlo Pero no me dio tiempo Tranquila Seguro que lo sabía Un día La chica se fue de Cephalonia ¿Y a dónde se fue? A Atenas Donde gente como Pericles La quería mucho ¿Te suena de algo Ese nombre? Puto chucho No estoy llorando Ay que fenita Tío Voy a decir a caballo Es que quiero ver Si hay conversación Chica Es que el caballo Va muy rápido ¡Halo! ¡Puta! ¡Basta! 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 Ahí no. Desde luego por aquí no voy a poder ir. No, 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 no. Vale. Pues mierda. Vale. 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 ¿Para qué es por donde he venido? Por aquí a lo mejor Por aquí es por donde he matado a esta gente Entonces, ¿por ahí? Por aquí es por donde he matado a esta gente Es el guardia, me suena de algo Viví en Cephalonia Ay, no No me jodas que es el El ciclo Puede ser No me jodas Puede ser Puede ser que no la haya visto también Sí, ahí hay una caja No me jodas ¡Ey! Nunca te han dicho que pisar magma es malo para la salud o qué No me jodas No me jodas Vale Mi águila No lo habría logrado sin tu ayuda Toma, cógela ¿Te acuerdas de algo? ¿Cassandra? Sí Sí Sí, sí me llamó Muy bien, bebé Muy bien Estaba sola Estaba sola Pero no viviste Pero no viviste Veo sus máscaras Veo sus máscaras Siento sus cuchillos ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ahora estoy aquí Contigo Todos me abandonaron Mis padres Marcos Aspasia Hasta tú Me pasaba algo malo No era lo bastante buena No, bebé No te pasa nada malo Los adultos son egoístas Y estúpidos No se dan cuenta De lo increíbles Que son las niñas